¿Qué ha pasado Federicos? Como sabemos aquí en un vídeo nuevo y pues aprovechar que estemos con tiempo y hacer más vídeos para ustedes, ¿ok? Bueno, antes de empezar el vídeo estamos en la sección los fe de pedidos. O sea, pues tú me dejas tus pedidos y yo me encargo del resto. En este caso tenemos algo especial. Veamos el saludo. Esta presente nota es de Manuel, quien nos cuenta que su amigo John Salchichón se fue del gremio para nunca más volver. Y ahora Manuel lo extraña y pide que regrese a su gremio llamado Dragones, el server europeo. Así que veamos cómo hizo para que recupere su amistad. Comencemos. Tus ataques nos hacen falta en el gremio. Ya, 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 basta, basta. Con eso yo tengo más que suficiente. Bueno, menos mal porque me estaba sintiendo un poco raro, ¿eh? Bueno, la verdad que esa historia me partió el corazón, ¿no? Bueno, pues, cada uno que sea feliz, ¿no? Esperamos que lo perdone y vuelvan a ser, pues, amigos en el gremio, ¿no? Listo. Cumplico mi misión, Federico. Sigamos. Hoy presentamos... Derrotalos a todos. El poder de Akamamir en la arena. Bueno, entonces vamos a hacer un poco de arena porque la verdad que la arena a veces la tengo abandonada y los días de rush hace tiempo que ya no rusheó. Bueno, vamos a ver cómo mato las defensas con este equipo de acá nada más. Así que, para que vean cómo hago la... en un par de turnos nada más mi ataque. A Katy Perry la tengo así. Prácticamente con muy poca speed. A Tiano la tengo más o menos. Más o menos. A Bastet la tengo así. Más o menos. Y a Akamamir puede ser que es el nuker, ¿no? Lo tengo así. La verdad que me gustaría que su ulti escalea con speed, pero... Ya sería demasiado. Aunque me gustaría que esta de ulti tenga un efecto especial. Por ejemplo, que destruya la vida. Que ponga algún debuff. O que ponga speed break. No lo sé. Algo por el estilo. Pero me gustaría que haga algo más de lo que ya sé. Porque la verdad que es un buen nuk. Cuando tienes muchos efectos malíficos en tus enemigos. Vamos a ver la prueba. Bueno, acá por ejemplo... Este equipo no tiene nada de velocidad. Por lo que el Bela Yul debería ser. Si vas a ir inmunidad con tu monstruito. Pues debes irlo con mucha velocidad. Para que él proteja a tus amiguitos. Entonces. Dos turnos. Tres turnos. Con suerte lo matamos a todos en cuatro turnos. A ver. Bueno. No hice muchos críticos. Bueno, ni un solo crítico. Claro, si no me perdí el tiempo Bela Yul. Por supuesto. Pero el punto es ese, ¿no? Porque generalmente le saco críticos a los de fuego también. Y pues... Este Bela Yul no se quiere ir. No le quiero ir, señor Stark. Señor Federico. Sigamos a ver. Acá sí tengo un problema. Porque a menos que el feo este de Antares me interrumpa. Le gano. A ver. Vamos a probar. Ya que Yubeigo sacó pues su video de... Akamavir. Yo no lo vi. Porque solamente vi su imagen nada más en la miniatura. Vamos a ver si pega tanto como el mío. Uh. Eso debe doler, amigo. Ah. Menos mal que no me interrumpió. A ver. Quédate ahí. Ese Antares está roto. Pach, pach. Ok. Bueno, lastimosamente pues no le hice críticos a la Jarmonia. Pero ya ustedes entienden cuál es el método, ¿no? Chao. Cuando es un monstruo de full viento y agua se desaparecen en un solo turno. Acá sí tengo un problema. Pero vamos a hacer todas las alas. Solamente con el mismo ataque para ver qué tal resulta, ¿ok? Acá digo que tengo un problema porque como hay dos fuegos. Hay un revividor. Hay uno que revive. Hay una que mete su pasiva. Hay un tanque como Bolón. Esta defensa no es tan fácil de matar como la que tengo aquí. A menos que le haga full críticos a Vanessa, le puedo ganar. Y bueno, está también la pasiva de Triana, ¿no? Vamos a chequear, a ver. No, no hay ese crítico a Vanessa. Y aparte le va a limpiar a quien. Prefiero que le limpieza a Vanessa. El perro no, pues, infeliz. ¿Por qué? Porque. Uf, menos mal que cambié de blanco. Porque si no cambiaba, me mataba a Kamamir. Era todo para mí. A ver, a ver tú. Porque no quiero que hagas turnos. Así es, amiguitos. Así es. Haciendo como locos turnos, ¿no? Bueno. A ver. Tú, no quiero que hagas nada. A ver. Iba a decir dónde están mis procs. Pero me acuerdo que yo no tengo procs acá con nadie. No me duermas, ¿eh? A ver, turno. Ay, ay, paciencia. A ver. Crítico. Uh. Pernita. Eso, te voy a dolerte. Pero ahora me vas a doler a mí. No. Enfócate, por favor, en... Uh, su recompensa del amigo, ¿no? Saco ponis. Ah. Casi hago su ulti de Triana. Ya tiene su pasiva de, ¿no? Sí, ya tiene su pasiva. Sí, así es. Nuevas turnos. Ya, listo. ¿Tantos turnos ha hecho Vanessa que ya tiene su ulti? ¿O no? Chao. Acá. Acá debo tener mucho cuidado porque el Invencil me puede matar. A ver. Bueno, creo que no. Ahora solamente queda quienes aguanten a turnos y por eso justamente esta defensa es buena en el sentido de que te quita tiempo nada más. Lo que dije. A ver. ¿Quitamos más con esto o con el primero? A ver. Sí, con este más. Treinta y seis mil. Siguiente. Acá tengo un problema porque tienen un stripper. Yo jamás ataco defesas con stripper. Pero vamos a arriesgarnos por el propósito del video, ¿ok? Si este Tritón me gana en Speed, cagué. Uh, me ganó pero derpío el Invencil este. Porque seguramente me metía su ulti, me stripeaba a todos, me bajaba la barra a todos, me stuneaba a todos y GG. Es my turn. Desaparezcan todos de mi vista. Magia. Next. Esta defensa es algo que tampoco pego porque cuando veo a Camila en defensa me quita mucho tiempo. Por supuesto que las mato pero con alcamamir el problema es que quita mucho tiempo. Porque Camila, curiosamente, cuando está siempre defensa, activa su carga trampa. No sé cómo lo hace. Pero siempre mi Katy Perry, a pesar de que, bueno, tiene no tan alta ni tan baja tasa crítica. Tiene 46. Pero siempre cuando meto el aquí, siempre uno de esos tres golpes mete en crítico y se borra todos los buffs. Ese es el problema. Pero vamos a chequear a ver. Así que si tú eres del cerebro global y me ves así, simplemente mete tu defensa con inmunidad y stripper y no te voy a atacar, ¿ok? Pero si no tienes nada de eso, es seguro que te voy a atacar. Te voy a meter el... No dije, ¿ves? El último me pareció que se limpió la Camila. Ok. ¿Ves? Y solamente queda Camila haciendo un tanque nada más. Y acá solamente queda hacer esto de acá. Listo. Entonces, así, haciendo la mágica de la edición, pues, parece que fue solamente un turno nada más. Siguiente. Acá me parece que sí te puedo ganar rápidamente. A ver. Vemos. A ver, si ese perna... Ya. No me importa si me lo pedís porque justamente como Tiana está después de Gusa. Te va a sacar a Jostin Bieber de agua. Te limpia todo. Bastet bufea. Katy Perry mete su porquería. A Gamamir hace lo suyo. Automático como los machos. Siempre y cuando se perran, hagan mil turnos. Y el Pizama no me stunea todo, ¿no? Clásico de... El Pizama. Stunear a mi viento. Siendo agua, ¿no? Bueno, es que ya sé que el desper no tiene diferencia entre si eres fuego o eres agua. Porque está más asociado al porcentaje de 25%. Siguiente. Yo le puedo ganar esta defensa siempre y cuando el Pizama derpee y no haga su segundo. O si es su segundo, que Tiana la aguante. El reseteo. Vamos a ver. Bueno, eso que le gane en velocidad, ¿no? Pensé que iba a ser más rápida la basta que yo, pero bueno. Teniendo el 33% de velocidad, yo pensé que la fea me iba a ganar a mí. A menos que acá me hagan turnos y me corten y hagan procs. A ver. Chao, chao. Se fueron de la God Level. Servido, amiguitos. Bueno, ¿quién tiene hambre? Comanse al Pizama. La verdad que mi Tiana me gustaría que fuese más Nuker, pero no tengo runas de daño crítico y con mucha velocidad. Acá tengo otra Camila. Bueno, pues te vamos a pegar. A ver, ¿qué tienes para mí? Porque claramente el pellejo te va a salvar pues la Triana, ¿no? Y con suerte le meto dos críticos a Zarracan. Y como dije, Katy Perry no sé cómo saca, pero simplemente críticos. Cuando no lo quiero. A ti porque voy a bajarte rápidamente. A ver. Mátale a Zarracan. No. No fue suficiente. Ah. Como siempre Camila haciendo sus procs locos. A ver aquí. Te pego a ti. Toma. Toma. Yo también te hago críticos, amigo. Teniendo desventaja elemental. Y acá nuevamente con la magia de edición pues vamos a hacer que Camila desaparezca en 3, 2, 1. Chao. Acá tengo un problemita porque seguramente el Okeanos me va a estonear a la Tiana como no tengo Will. O me la va a resetear. Pero vamos a rezar que derpee. O que yo sea más rápido que ella. Dudo que lo sea, pero bueno. O que el Ganímedes sea más rápido que yo. ¿Qué pasa hoy día con los Epits? Me parece que estoy más rápido que todos. No lo creo, ¿verdad? Porque generalmente yo encuentro pues a los Okeanos con 300 desvide en total y me parten el chorizo en velocidad. Con mi tianita pues que tengo más 170 nada más. Es horrible. Pagar en el precio. Van a pagar. Muy caro. A ver. Ok, no hay stuns. Gracias. Bueno, dos stuns. Procs. La revancha de Okeanos. Ahí está. ¿Ya para qué, amiguito? ¿Ya para qué? ¿Es en serio? Ay, amiguitos. Cuando hacen procs, se van por las fuerzas. No me gusta tu barba de chivo. Cárgate. Último. Nos faltan uno más. Esta defensa sí me va a hacer el amor. ¿Por qué? Porque me ha bastoneado todo el mundo y su tiana claramente va a ser más rápida que mi tiana. Pero pues, por el propósito del video, vamos a hacerlo, ¿ok? Chequemos. Derpida, 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 derpida. No. China, derpida. Cagué. Por eso no puedo ganar esta defensa porque tiene mucha velocidad. Pues comparado con la mía. Inclusive en mi KTPR que tiene el 97% de resistencia. Bueno, ya es muy tarde pues. ¿Para qué? Ya no tengo con qué matarte ya. Aparte mira con todas las auras que tiene este feo, ¿eh? No puede cumplir el reto de ganar 10 de 10. Gané 9 de 10. Y como este feo ya es muy pay to win, pues. Claramente su tiana debe tener más 200 de speed, algo así. En fin. O si es que quiere ver algo puntual, pues. Dámelo en los comentarios. Suscríbete si aún no está suscrito. Ya sabes que te estoy viendo, Federico, ¿eh? Y nada más. Sería todo. Yo me voy y... Y salúdame a tu abuelita. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy. Y se Godz... Perfecto. ¡Nos vemos!